Mis queridos oyentes, espero que donde llegue este mensaje, les llegue de corazón. Alzo mi voz como joven y en algún momento como niña que lo fui, para decirles de corazón que se pongan la mano en mi corazón y se den de cuenta de que la niñez y la adolescencia queremos un cambio. Que así como hace 32 años sacaron una ley para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, lo pongamos en práctica. Porque ya es hora de que se cumpla la salud, la educación, una educación de calidad. Una de las cosas que también hacen falta en el mundo y que le pongamos la mano en mi corazón y el sentido es que tengamos sentido de pertenencia. Que debemos ponerle cuidado al medio ambiente para tener un impacto ambiental. Bien, ya es hora de que escuchen la voz de la niñez y la adolescencia. Que la niñez siempre tendrá algo para decir. Muchas gracias. Nuestra voz cuenta.